Aksan Trabájame, trabájame, trabájame Ponte easy, que quiero que vivas el momento Imagina que tu fucking dick, ella cula dentro Que porque a ti, enseguida te lo cuento Simplemente que tú no eres príncipe de ningún cuento Culo, culo, que mi culo posee dones Que te pongo cuando llevo pantalones Son pocos los llamados campeones al llegar a mí Apriétate los cinturones, cojones Usa tu toque seductivo, hacerme correr Ese va a ser tu único objetivo Pasaré toda una noche contigo Y así notarás que tu destino es estar conmigo Sexo, 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 azótame Para que tú sepas que es cambiazo No te cobras pronto, cuidado Paso y te voy con gatillazo Trabájame, tanta boca que hacías Ven y caliéntame Trabájame, que si te gusta mi hueso Ven y sacúdeme Trabájame Tú solo tienes boca Yo solo quiero que me trabajes Yo solo quiero que me trabajes Uy, quiero susurrarte al oído Decirte que no entrarás en mi lista de olvido Quiero fuerte como un buen africano Trabájame, quiero que mezcles la furia y el odio Te seré sincera, oyes Si trabajas mal de mi culo tú te olvidas, oyes Te diré una verdad, vale Este culo que ves lo tendrás si te lo propones, vale Te ponme hielo en el ombligo Esta noche en mi voice me dirás cosas en el oído Siénteme y sedúceme Hazme creer que eres lo mejor que me ha pasado Sexo, sexo, sexo Azótame para que sepas que es trabajo No te corras pronto Cuidado Paso de voice con gatillazo Trabájame Tanta boca que hacías Ven y caliéntame Trabájame Que si te gusta mi West Ven y sacúdeme Trabájame Tú solo tienes boca Yo solo quiero que me trabajes Yo solo quiero que me trabajes Trabájame Trabájame Tanta boca que hacías Ven y caliéntame Trabájame Que si te gusta mi West Ven y sacúdeme Trabájame Tú solo tienes boca Yo solo quiero que me trabajes Yo solo quiero que me trabajes Trabájame 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 Gracias.